Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Real Unión Espectral Estamos en el tercer episodio de la serie después del inicio en directo Después del primer episodio de un vídeo que tuvimos hace unos días Que bueno, lo tuvisteis cambiado de fechas Esta serie va a ser jueves y... Perdón, perdón Va a ser martes y sábados Esta serie se va a subir martes y sábado Lo que pasa es que bueno, tuve que adelantar lo de Rígens Y bueno, pues retrasé el segundo episodio Pero ya tenéis ahora este sábado, en principio el tercer episodio ya Pues martes y sábado, ¿vale? Vais a tener el segundo, el tercero y el cuarto muy seguidos Así que, oye, dejáis un like, tío Ya está, tío, aquí en esta serie En la que los protagonistas sois vosotros Bueno, venimos a una racha así regular Si vemos aquí un poquito el calendario Pues 0-2, 2-1, 1-1 La racha regular Ganamos al Alcorcón, es cierto Y en este mes, pues mira, tenemos partidos en X No, parece una X, tío Aquí lo que forman los cinco partidos que tenemos En este mes de octubre Sabéis que esta competición no para Estamos en segunda La segunda división no para con las selecciones Así que no hay descansos, no hay nada raro Aquí vamos a full Voy a poner por aquí los equipos Vale, los equipos son Valladolid, Almería, Girona y Eibar Vale, para tenerlos aquí pendientes Y chicos, tenemos el primer partido ya de hoy William se lo va a perder por sanción Vamos a ver quién juega Vamos a ver quién juega Y vamos a ver cómo vamos manejando las rotaciones, ¿no? Un poquito Uf, muy descontentos por aquí, eh Vale, están ganando soltura, tío Todavía están ganando soltura, ¿vale? Todavía suplentes Estáis ganando soltura, ¿vale? Por eso estáis muy descontentos y no sé qué Bueno Tranquilea, tranquilea Ya irán, ya irán Quedando mejor El Iparner es el que he puesto, ¿vale? Para quitar de momento a William Pero yo creo que va a jugar a Future, eh Yo creo que va a jugar a Future o Xenovers Que juega de Xenovers, venga Que juega de Xenovers porque es su banda natural Y... Y algún cambio más para este partido Demon está contento, tío, venga Relevo en los extremos Está Demon contento, Demon al campo ¿Alguno más contento por aquí? ¿Alguno más contento? Joder, pocos jugadores contentos, de verdad Raúl Padilla a la portería Es que estos son de los extras Estos no deberían Sinceramente no deberían de jugar No deberían de quitarle minutos a los otros Porque no deberían de estar en la plantilla Deberían salir cedidos De hecho, Raúl, creo que le íbamos a conseguir una cesión al Elche Me quiere sonar Veremos si acaba saliendo o no Pues... Yo casi quería ir así al partido Están descontentos, tío El resto están descontentos, tío Y Xenovers tampoco es que esté muy allá Pero vamos al partido Contra la Pufferradería en casa 2-1 Vámonos, eh Está perfecto La Pufferradina segunda, eh Y estaba segunda la Pufferradina Se lleva un doblete de Edi Y el carrer Y el carrer Y tres puntitos que nos llevamos nosotros, chicos Muy frescos Y muy buenos que se vienen esos puntitos Muy bien Pues... Nos ponemos terceros Está bien Por detrás de Ibar y Zaragoza Que son equipos contra los que hemos perdido Yo he seguido haciendo entrenamientos Fuera de cámara Todavía quedan algunos por hacer Pero ya están casi todos, eh Ya... Casi todos los entrenamientos Están hechos en rango A Lo que... Hombre, permite que los jugadores Entrenen mejor Suban mejor la soltura Y no estén tan cansados Ni tan descontentos Ni nada Bien, chicos Partido contra el Oviedo Madre mía Qué rápido entramos a rueda de prensa Hola Los reñidos Resultado contra la Pufraudina ¿Cuál es la sensación general de los jugadores? Pues que fue un gran partido La Pufraudina está en la segunda posición Y nos hemos puesto terceros He estado de forma irregular Bueno, es un equipo joven Irá mejorando Irá mejorando ¿Cómo vas a motivar al equipo Para que se tome el partido en serio? Pues que si no lo tomamos en serio Vamos a perder la tercera posición Te parece poca motivación esa Somos terceros y queremos... Queremos, ¿por qué no? Acabar entre los dos primeros Si es posible ¿Por qué no? ¿Por qué no, oye? Intentar acabar entre los dos primeros Y conseguir un... Un puesto de ascenso directo Vale, vuelve William Vale, vale Están todos contentos Bueno, casi todos Casi todos Vamos a mover el equipo un poco, ¿no? Vamos a mover el equipo un poco Venga, Jota en el centro de la defensa Cuento... Es que estos están ahora mismo... Descontentos y cansados Es una mezcla peligrosa Vamos a poner a Jiménez Vamos a poner a Steven Por Bastián Porque Mathius ha hecho antes un doblete Vamos a darle un poquito de continuidad ahí Vale, antes ha jugado Demon Desarzarra en punta de ataque Y Frank en la media punta Venga, Frank en la media punta Vale, movemos el equipo Un poco Tampoco muchísimo El capitán Segundo capitán Eddie Mathius Que se mantiene en el once Gracias a su doblete en el partido anterior Repetirá Conseguirá marcar de nuevo No lo sé Vamos a verlo Real Unión Espectral Real Oviedo Alá 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 ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? Ocho tiros Ocho oportunidades de gol En Oviedo No entiendo nada Y preguntaba en rueda de prensa Que si se lo iban a tomar en serio Hombre No sé No sé qué decirte No sé qué decirte Espero que se lo hayan tomado en serio Vaya Nos hemos llevado Nos hemos llevado tres Joder Increíble Bueno Chenovers me recuerda Que puede saltar al campo Cualquier posición No sé qué Bueno Chenovers Ok Exigencias de Jérôme Etienne Vale mira Petty Costa Jr. Se ha accedido a New York City Jérôme Jérôme Etienne Con solicitud de traspaso enviada Está Muy transferible Está muy transferible Vale Vamos a hacer una cosa Antes de que me empiece a bajar Tremendamente La Valoración de manager Antes de que me empiece a bajar Como locos La valoración de manager Vamos a coger a este jugador Y Le vamos A renovar el contrato Poniéndole una clausula baja Para que la pague Y bajándole el rol En la plantilla Bien Entonces Rol promesa No con la promesa Pero bueno Vale De clave baja Importante Ya por lo menos Está bajando algo Vamos a ampliarle Dos años Tenía 625 de valor Así que le voy a poner 600.000 de cláusula Incluso le podría haber puesto menos Si me da igual el dinero Y el sueldo De poner Está cobrando 1.900 Le pongo 2.000 Venga Le subo a 100 euros Venga Renovamos a este Se deja de tontería Le bajamos el rol Y le ponemos una cláusula Por debajo de su valor de mercado Espero que esto haga Que llegue una oferta por él Que se lo lleven Y adiós Chicos Hay partido contra la Almería Este ya Partido serio Este ya partido serio Vale Lo primero Vamos a cambiar Las equipaciones Porque no sé quién es el genio No, esto no es Vamos a cambiar las equipaciones Porque no sé quién es el genio Que ha puesto la blanca de la Almería Y ha puesto la blanca nuestra Vamos a ver Si la Almería va a jugar de blanco Si la Almería va a jugar de blanco Nosotros tendremos que jugar de negro No sé quién es el genio Que se le ha ocurrido Poner equipaciones blancas Las dos Vale ¿Y ahora qué? Pues ahora Vamos a ver si estos están ya mejor Vale Santino está ya para jugar un poquito por aquí También está para jugar Johnny No están contentos Pero bueno Van a jugar Porque además están cansados los titulares Por aquí por la derecha Carlos y William Demon Y Eli Parner en las bandas ¿Algún cambio más? Pues chicos Yo creo que estamos llevando más o menos bien las rotaciones Sebi que entra esta vez Por Eddy Y Eddy que se mantenga en el banquillo Porque me parece una gran alternativa Que nos puede aportar desde el banquillo En el banquillo precisamente Vamos a poner jugadores que estén frescos físicamente Bueno voy a dejar de zarzarla por ahí Y Así nos vamos a quedar chicos Entra Santino Entra Johnny Entra Sebi Entra Eli Parner Y entra Demon Son los cambios para este partido La mayoría porque estaban cansados Sebi entra Porque no había entrado en la rotación antes Y con esto nos vamos a enfrentar a A Almería Vamos a poner a Vamos a poner a Avellaneda ¿Vale? Porque Quiero que la simulación rápida Es mejor dejar al portero con más media Pero bueno Aquí como vamos a verlo en visual Vamos a poner a Avellaneda Y chicos Almería Real Unión Espectral Venimos de... La verdad Venimos de una racha rara Hemos ganado a la ponferradina Que era la segunda Pero después el Oviedo Nos ha cascado tres en casa ¿Qué vamos a encontrar contra la Almería? Pues... Pues no lo sé Ni idea Buah, tío El palo ha pegado Y el rebote No ha ido a nadie a cogerlo Gol de Arnau Vamos Ese balón ahí suelto Marcó en Rejuan No sé qué ha hecho el portero de la Almería Pero empatamos el partido Joder Me han tenido que marcar En la última jugada Que esto está ya fuerísima de tiempo Tío Qué gol de mierda En defensa En defensa Nos cuesta En defensa Nos cuesta Ha tenido tres en la Almería Ha metido dos Una la ha metido fuera de tiempo En la última jugada De la primera parte Hemos tenido una Que ha sido un poquito también de suerte Con ese balón que ha quedado suelto Después del córner Pintado difícil El partido ¡Vamos! ¡Qué golazo ha metido Enrejuan! Bueno, Enrejuan El héroe del partido Vaya Dos a dos Quedan diez minutos Cuidado Se va a acabar esto, eh Ojo me va a ser la última Ojo me va a ser la última Ah, la pierde Demon No tenemos a más, eh No porque se acaba de saque de banda Demon, hijo Demon, entiendo que falle es un pase Pero El saque de banda con la mano A ver Bueno, empatamos a dos chicos Contra la Almería No sé cómo hemos empatado el partido Nos marca una oportunidad de gol Porque eso de Enrejuan es el segundo gol Que ha metido Enrejuan Yo no le veo la explicación Pero me alegro Me alegro que marquen goles Que no tengan explicación Es bueno para la confianza de Enrejuan Es bueno para que yo siga confiando en él Es bueno para todo Es bueno para todo Así que Ya está, tío Empatamos a la Almería ¿Cómo? No lo sé No lo sé Pero hemos empatado a la Almería, tío Hemos sumado un punto No hemos perdido Y estamos ahí Y estamos ahí Bien, chicos Vamos ahora contra él A Morevieta Hombre, quizás es momento de que yo juegue Si no he jugado antes Ha sido porque, hombre A Ponferradena estaba segunda El Oviedo estaba sexto Era de mí Era uno de los mejores equipos de la liga Pero la Morevieta Me está encajando para jugar Me está encajando bastante ¿Quién es Navarrete? Navarrete Antonio Navarrete Hola Mira, ha subido tres puntos de media Navarrete Venga Ponte a treinar Navarrete, anda Y déjame Que vamos a ir a cosas serias Partido contra la Morevieta Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo ¿Cómo estamos físicamente? A ver A ver Tony Tony está para irse al banquillo Tony está para irse al banquillo Los demás Hay que decir que están bastante bien Van a jugar Pues hombre Mira, iba a poner a Jiménez Pero, tío No quiero jugadores descontentos Por favor No quiero jugadores descontentos en el campo No quiero jugadores descontentos en el campo Vale Vamos a dejar Spectre Junior Chino No quiero jugadores descontentos No quiero jugadores descontentos ¿Por qué están descontentos todos, tío? Es por no jugar Es por la soltura Son los tajotes de todos los titulares, tío No entiendo nada No entiendo nada Vamos a dejar esto Y Rotaremos Voy a poner a estos que por lo menos están conformes, tío Voy a poner a los que por lo menos están conformes Vale Jiménez, Jiménez Te voy a sacar del banquillo Yo no quiero jugadores descontentos por no jugar, eh No, aquí hay que estar apoyando a los compañeros Y si no juegas, te callas Y entrenar más Esto funciona así Entra Johnny en el lateral Entra Lee Partner en el extremo Voy a cambiar la dificultad Y chicos, con esto nos vamos a ir a enfrentar Al Amorevieta Ganaremos el partido, hombre Espero yo que sí Espero yo que sí Aquí están los jugadores ya saltando al terreno del juego, chicos Jugamos como visitantes Y vamos a ganar el partido, tío Vamos No puedo creer lo que ha parado Al descanso 0-0 Hemos tenido alguna No muy clara Bueno, sí, ha habido una clara que podría haber sido gol Pero la verdad es que son muy malos Son muy malos, tío Son muy malos Hago lo que puedo, ¿vale? Entre que yo no soy muy bueno jugando Y que los jugadores son malos Pues, puesta Vamos No, tío, se fue No creo, tío Venga Pero qué piedraza, qué piedraza Madre mía, qué mano metido Vamos Al palo No me lo puedo creer, tío Venga Venga Esta es Esta es Esta es Esta es Ahora hay el centro Ahora hay el centro, tío No lo estoy creyendo, tío Vamos a empatar, eh Ah, tío Vamos a empatar, tío Esta no era mala, eh Esta no era mala Pero nada, es que ha habido otras que no eran malas Qué malos son Qué malos son, tío Qué malos son, tío Hago lo que puedo, de verdad, eh He hecho lo que he podido Hemos tenido ocasiones Eh No sé cuántos expected goals habremos hecho 1 con 6 Bueno, 1 con 6 Redondeando son casi 2 expected goals, ¿no? Pero no lo he conseguido marcar Empate a 0 con el amor de viento Bueno A ver No, no, es que es mal resultado Se vea por donde se vea el mal resultado Y tendría que haber ganado yo ¿Te decepciona el resultado? Sí, me decepciona Debimos Debimos haber ganado ¿Has planteado el partido con un empate sin goles en mente? Pero tú eres tonto Pregunta seria Tú eres tonto ¿Cómo voy a plantear el partido para empatar a 0? Hoy Santa María ha estado realmente colosal ¿Crees que es su exhibición bajo los palos? Ha hecho Santa María ha hecho un par de paradas Que podría haber sido gol perfectamente Dos tiros a media distancia Ya podría haber sido gol Bueno, chicos Falta de gol en el equipo Bueno, falta de habilidad mía jugando Falta de habilidad mía jugando Eso seguro Y... Bueno, pues Yo que sé Es que, tío Es que hay veces que fallan pases muy fáciles Ha habido algún tiro que dices Tío Si hubieses hecho bien ese tiro era gol Es difícil Es difícil de valorar Porque es que los jugadores son muy malos Son muy malos Tengo en cuenta que son jugadores de 60 de media Es como si Venga, alguno que juega a Ultimate Team Pues es como si os cogéis Y os ponéis a jugar con jugadores de bronce Hombre, son bastante malos Son bastante malos Hacen lo que pueden Hacen lo que pueden Tenemos ahora la partida contra las palmas, chicos Después de jugar y empatar Contra el Amorivieta Y empiezo a ver Mucho jugador Enfadado Mucho jugador Descontento No sé exactamente por qué Mira, voy a poner a jugar a los descontentos Y algo harán Algo bueno harán Vamos a pensar que algo bueno harán Venga, los descontentos ¿No estáis descontentos? Venga, todos al campo Todos al campo Demostradme Demostradme por qué estáis descontentos Venga Todos a jugar Venga, también por aquí Venga, la Panzer Venga, también a jugar La Panzer También a jugar Franco Manoli Está cansado Está cansado Vamos a dejarlo fuera mejor Y Chenowers Es que Willian tampoco está muy allá Willian tampoco está muy allá Tampoco ha jugado ante Willian Vamos a dejarlo así Venga, vamos a dejarlo así Hemos rotado bastante Para enfrentarnos a las palmas en casa Contra el equipo de G.S. Rodríguez El bichito 3-3 ¿Qué resultados este, por favor? Ha marcado Retamal Dos goles Y uno en Rejuán Para las palmas ha marcado Dos Cardona Uno Peñaranda Que además ha fallado un penalti 3-3 Vaya resultado Vaya resultado Seguimos sextos, ¿eh? Seguimos en puestos de playoff Y como yo he dicho ya Creo que lo he dicho ya en esta serie Yo creo que esto va a funcionar Es como los Rien Vamos a hacer mejor segunda vuelta Que la primera Si en la primera vuelta Ya estamos en puestos de playoff Maravilloso Me llevo otra vez el manager del mes No, no Por cualquier cosa que haga Parece que me voy a llevar el manager del mes Es increíble Y ahora tengo partido contra el Málaga ¿Seguimos? Sí, sí Seguimos Seguimos, seguimos Vale ¿Rotaciones ahora? Pues mira Vamos a quitar los 3 arriba Vamos a quitar los 3 arriba Que creo que han jugado antes Bastián también nos lo vamos a cargar Va a entrar Sebi Y yo diría que por ahí vamos bien, chicos Por ahí vamos bien Estos a ver si van entrenando, tío Necesitamos Podríamos de la entrada a Franco Banoli Es que ya antes Macius y Gabriel han descansado Dejémoslo así Y a ver si le conseguimos dar minutos a Franco Banoli En otro partido Vamos esta vez contra el Málaga La Rosaleda, chicos Con rotaciones En algunas posiciones Sobre todo arriba Y a ver si tenemos el día A ver si ganamos uno Málaga regla un nivel espectral Pues no ganamos Y encima el Málaga con uno menos Esto es una broma A ver Me han ganado con uno menos Juego a la segunda parte con uno menos Y me han ganado Hemos tirado más Mismas oportunidades de gol Y hemos perdido Estamos fuera Pues Estamos fuera Sí, estamos fuera del partido Porque subamos 0 puntos Hay que tomarse las cosas con calma Por ejemplo Juan Avellaneda Tómate las cosas con calma Empezamos ya A replantearnos el futuro Y acaba de empezar esto Estamos en noviembre Y ya tenemos jugadores Que se están replanteando su futuro Madre mía ¿Tú qué pasa? Que quieres jugar Por delante de Spectre Junior La llevas clarísima Crack La llevas clarísima El Ibiza A ver No creo que un partido Contra el Ibiza Que está décimo séptimo Sea clave para el desarrollo De la temporada No lo creo Pero si es un partido Que oye Venimos a una racha así En la que no ganamos Eh Sí conviene ganar Sí conviene ganar ¿Cómo piensas plantear el partido? Sí Pues un partido ofensivo Vamos a ver Cómo está el equipo físicamente Y yo qué sé Tío O sea Habrá que ganar Habrá que ganar Al Ibiza por lo menos Que está décimo séptimo Vale venga Cambios en los laterales Que veo Veo así Cansancia Venga Cambios en los laterales Gabriel Matthews También lo vamos a cambiar Que entre en Frank Y Podría entrar Steven O podría entrar Franco Banoli Venga Franco Banoli al campo Y arriba Voy a quitar a William William No sé qué te pasa tío William Te veo todo el tiempo descontento Che no ves al campo A ver qué nos ofrece La joven promesa Partido contra la Ibiza chicos En casa En el Ciudad Espectral ¿Ganaremos por fin un partido? No 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 Empate Gol de Carlos Dos Z Y empate Está la cosa Está la cosa entretenida ¿No? Con esto de los empates No me gusta ponerme medallas Pero creo que podría haber Marcado la diferencia Tú vas a marcar la diferencia Cuando te vayas al equipo Doscientos jefes Pero tengo que soltarlo Bueno Enrejuan diciendo Que no tendría que haber salido Del campo Bueno Enrejuan Relájate Relájate Vale Relájate Bueno Spectre Junior ¿Qué pasa? Que estamos perdiendo Otra vez Que estamos perdiendo El rumbo No, no estamos perdiendo El rumbo Tranquilo Estoy yo quejándome A mí mismo No Me voy a quejar yo A vosotros jugadores No jugadores Al entrenador No No voy a ser Seleccionador finlandés Lo siento Gracias por la oferta Y el equipo No se está dejando ir Tío Lo que necesito Es terminar Todos los entrenamientos Eso seguro Que eso lo haré Entre este episodio Y el siguiente Pues seguir haciendo Entrenamientos Hasta que Los complete Todos Esto de cambiar de posición Lo hemos visto Es un jugador Que no nos ha interesado Demasiado Y hay partido Contra el Sporting Deja de ver el calendario Porque no se que hay Tra el Sporting Aquí Después Girona Tenerife Venimos en una racha De 4 5 partidos 6 partidos Sin ganar 6 partidos Sin ganar ¿Eh? Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? 6 partidos Sin ganar ¿Ganaremos al Sporting? No lo sé ¿Jugaremos en el siguiente episodio Contra el Sporting? Probablemente juguemos Y ya veremos Si ganamos o no Chicos Por aquí Os enseño a los jugadores Si queréis Para ver como van creciendo Cada uno de De los jugadores Y nada Tiene que seguir creciendo Tiene que seguir creciendo Los jugadores Porque ya estáis viendo Que nos está costando bastante Sumar victorias En fin Estamos Undécimos Si hubiésemos ganado Tampoco estaríamos Mucho más arriba Si hubiese ganado yo El partido de la Morrilleta Estaríamos con 25 puntos Con mucho octavo No es muy lejos Tampoco de donde estamos Ahora mismo Bueno Eh Ahí vamos tirando ¿No? Hemos avanzado En los 4 partidos Estamos más o menos En la mitad de la tabla Y lo que he dicho Siempre Vamos a ser mejores En la segunda vuelta Que en la primera Es así Es una realidad Así que nada chicos Os dejo por aquí Este episodio Creo que ha salido mal A ver Ha salido mal Es que no sé Damos para lo que damos El equipo ahora mismo Da para lo que da Le hemos empatado a la Almería Que es uno de los mejores Yo no sé lo que vamos a ganar La Morrilleta Hemos ganado a la Morrilleta Eso sí Que la Morrilleta No sé si se habrá caído un poco O seguirán puestos de arriba Y después Pues es verdad que hemos perdido Varios partidos seguidos Y que Que ha costado un poquito Esperemos que No se para el siguiente episodio Este acaba aquí Espero que os haya gustado Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós Game Over ¡Suscríbete!